A ver, me pilláis paseando al Rocky, vale, a mi chiquitajo, y bueno, esto es un American Stanford Terrier, vale, tiene un año y medio, bueno, perdón, un año y un mes, exactamente, y lo cachondo del tema es que el perro me lo han regalado, vale, ¿por qué os cuento esto? Te cuento esto porque hay mucha gente que tiene miedo a coger un perro que se ha regalado, entonces, yo te digo, tiene un año y un mes, y el perro, de maravilla, el perro, en casa yo tengo una cría de 3 años, y desde el primer día, un perro 10, perro 10 me refiero a que el perro no la lié con la niña, no le ha gruñido en ningún momento, Mira que la mía es nerviosa y le gusta hacerle de las orejas, del rabo, lo típico de los críos, ¿no? Que hacen lo que quieren de ellos ¿Qué te digo? Por eso digo que es un perro 10 con nosotros, no tenemos problemas, es un perro que da gusto tenerlo, sí que es verdad que es un poco nerviosete, nerviosete en el aspecto de que cuando sale, ven Rocky, no, por aquí no, ahora entramos al parque, ven, ven, va loco por entrar al parque, se ha acostumbrado y ahora, ven, venga, vamos Bueno, a lo que vamos Resulta que con nosotros, como ya he dicho, perro 10, perro de coña, y aquí se la tenéis, yo la mitad de los perros así ¿Qué os crees que sucede? ¿Por qué hago este vídeo? Porque hay mucha gente que reacia a tener un perro de estas características Perro peligroso, ¿vale? Un PPP, que llaman, y más un American Stamford Terrier Bueno, pues resulta que ese American Stamford Terrier El cabrón CT El Vaca Rocky Resulta Que el otro día hablando por teléfono Con los que me regalaron el perro Me dijeron Que el perro se lo tenían que quitar de encima Por el mero hecho De Que claro Que ellos o se quitaban el perro del medio Si Dicho malamente Se quitaban el perro del medio O lo echaban del piso Bueno Como a mí No me ha gustado Que un perro pase De manos en manos Y vete tú a saber en qué manos Pagas callen Y digo bueno Como yo he tenido perros grandes toda mi vida He tenido todo tipo de perros Pues bueno Y digo bueno Pues sí, me hace ilusión Me hace ilusión Tener un perrito de estos Joder, por aquí me mataré Tanto mojado Y bueno En resumidas cuentas Desde que tengo el perro Te tengo un perro De coño O sea No he podido elegir perro mejor Después estuve hablando con su anterior dueño Un chico Una bellísima persona la verdad Y bueno Y las cosas Bien Y las cosas están de la siguiente manera Resulta que el perrito Estaba Desde que se lo crió un chico Y lo tuvo en un taller ¿Qué pasa? Ven Rocky Ven, ya vamos Resulta que el chico lo crió en un taller Bueno, en su casa no Pero lo tenía en un taller ¿Qué pasa? Que claro Al tenerlo en su casa Y al tenerlo en el taller El perro pues se ha criado solo Obviamente De vez en cuando con algún perro, ¿no? Pero no es lo mismo que por aquí Por el barrio ¿Por qué digo esto? Porque el perro lo único que quiere Con un añito y un mes Es juguetear Es estar con otros perros Rastearlos Juguetear con ellos Pero ¿A qué viene todo esto? El chico me dijo Que una de las veces Tiendonos en el taller Entró Entraron Unos hijos de la gran puta Y le pegaron una paliza al perro con palos Que bueno Que yo otra cosa Otra cosa no Pero eso Ni lo comparto Ni me gusta Ni me gustará Que tú entres a un sitio ajeno Que no es tu casa Con la única La única Moralidad Que robar Porque es para el único que entraban Para robar A ver Espérate Rocky No seas cabrito No mees en la puerta Bueno Entraron a robar Como ya he dicho Espera que cerremos aquí Ya está pelado ¿Y qué pasó? Se encontraron al perro Perro joven Perro con No sé si tendría 8 meses No sé Y se le dieron a pegarle palos al perro Que al pobre perro Me lo hicieron negro ¿Qué quiero decir con ello? Que ojalá Estos hijos de puta Los pillara yo por delante Entonces se iban a enterar Se iban a enterar Lo que es Una persona que ama los animales Porque la misma paliza Que le pegaron al perro Se le iba a pegar a ellos Con palos Con palos Con cadenas Con cadenas Tú eres un hijo de puta Tú o vosotros Por entrar dentro de un sitio Lo primero que a robar Eso lo primero Y lo segundo Inflar a un perro ¿Vale? Inflarlo a palos Pero vosotros Estáis bien de la mollera Vosotros no os rejáis ¿Verdad? Vosotros no estáis bien O sea ¿A qué santo Vas a pegarle a un perro? Y bueno Hay alguno que te puede decir Es que Si no le pego el perro Me come Me ha puesto Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¿Eh? Aquel perro En el taller Cuando entraron esas personas Lo último Que tenía en la mente Era atacarles Ya te digo O sea El perro Lo tengo yo Hace dos semanas En esas dos semanas Yo no lo he visto Ni que ladre Ni que gruña nadie Ni que se lleve mal Con ninguna persona Es más Te digo yo Me juego Lo que quieras Y no lo pierdo Porque entre otras Me he dado cuenta De cómo es el perro Del miedo Que le tiene a las personas A raíz De haberle pegado La paliza Que le pegaron ¿Vale? Y que venga El que tenga cojones A decirme a mí Que ese animal ¿Eh? Iba a hacerles algo Vosotros sois unos hijos De puta Vosotros no tenéis nombre A vosotros tendría Que cogeros el coronavirus Y mataros ¿Eh? Coronavirus La lepra El sida El dengue La viruela La peste negra Todas juntas Pero que os hagan sufrir Ambas Madre mía Casi me mata el cabrón este O sea Tendrían Que mataros De la peor manera posible Hacerle esto a un animal O sea No No tiene lógica O sea Para mí no Y ya te voy Hay mucha gente que dice ¿Cómo te quedas un perro Que tiene un año O un año y un mes? Como tú quieras Porque ese perro No sabes cómo ha estado Ese perro Bueno Como ya he dicho En un par de vídeos anteriores El perro es como lo crías Y afortunadamente Este chico que tuvo al perro El del taller Lo crió de coña O sea Sí Le tengo que dar la enhorabuena Porque el perro es Canelita en rama O sea El perro es bárbaro Precioso Hace lo que quiere O sea Haces lo que quieres de él Perdón Yo el segundo día de tenerlo Que piensa que ese perro Ha pasado ya por tres casas Tres casas Tres Vale Pasa por tres casas El segundo día de tenerlo yo en mi casa Ya lo duché Entero Lo sequé con el secador Y dices Bueno, sí Eso se lo harás con cualquiera No, perdona Tú coges cualquier perro Y tiras a bañarlo Y ya te digo Que dice que patutía la calva Que a este no lo mojas Míralo Rocky Míralo Un American Stanford Terrier Un año y un mes Y es más bueno que el pan O sea Que a toda esta gente Que se digna decir Que estos perros son malos Como se dice en mi pueblo En vainarosla ¿Vale? Meteros la polla en el culo A ver si os cabe Y dejar de criticar a los animales Que no sabéis como están criados Y vosotros Para criar un perro Tener dos deditos de cerebro No hacen falta más Dos Dos Si quieres Uno y medio Pero tenerlos ¿Por qué os digo esto? Porque para lo único que queréis Animales así American Stanford Terrier Pitbull Bull Terrier Rottweilers Para lo único que queréis Esos animales Es para que se peleen Es para reventarlos Que se peleen Y cuando no sirvan Matarlos ¿Qué querías que te diga? Yo a esta gente Le haría lo mismo Lo meto en una pelea Que lo revienten Y cuando está hecho polvo Matarlo de la peor manera posible Vosotros no tenéis derecho a la vida Sois unos hijos de puta Y ahora resumiendo Si os gustan los vídeos Porque bueno Ahora hago vídeos de Bueno Perros peligrosos Porque ya te digo Tengo uno Y me apetece Que la gente sepa Lo que es un perro peligroso No es un perro malo Miradlo Y dirás Bueno Está en el parque Sí Pero este perro no hace nada Este perro es un cacho de pan O sea que Coseros la boquita Antes de hablar Vale Y intentar ser un poquito más humanos Y lo he dicho Lo que digo siempre Si os gusta el vídeo Compartidlo Si queréis Tener más noticias De los vídeos que vaya poniendo Tanto de perros peligrosos Como de coches Como de todo tipo de Lo que me venga a la mente en el momento Darle a la campanita Suscribiros Y os llegará el móvil Y todo esto Muchas gracias Y hasta el otro ratito Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!